Bueno, hoy les tengo cifras de estadística, les tengo datos, les tengo detalles. La cantera tiene mucho que ver para el proceso que se viene en este año y para el próximo con Alfredito de la Fearias. Él va a utilizar jugadores canteranos, él conversa mucho con Ítalo Servino, creo que Ítalo tiene un gran, gran, gran respeto hacia él. Esa parte también hay que tenerla bien presente. Y por ese tipo de situaciones, mire, la cantera por estos días está clasificada a cuartos de final del Torneo de las Américas. En la categoría sub-19, venció 3x1 a las 3 de Copuerto Tejada. Recordemos que ese equipo, mire quién lo dirige, el Cocho Patiño. Si algo ha hecho el Cocho Patiño, es que el Cocho Patiño ha dirigido bien las divisiones menores. Cuando tuvo al equipo juvenil, le fue bastante bien. Yo creo que por ahí, por ahí se pueden hacer cositas, ¿no? Es bueno decir que en esta sub-17 hay un chico, para que lo tengan en cuenta, Juan Morales. Es un delantero de 17 años, mide 1.90 de estatura. Está en ese equipo, que más adelante les voy a presentar cómo es que los maneja el técnico que es el Calacho Domínguez. Este pelado sabe jugar como pivot, va muy bien en el juego aéreo, es asistente permanente, asistidor. Y este es el tipo delantero que necesita también el Deportivo Cali en la actualidad. Puede tener 17 años, pero yo creo que ya Sergio Herrera lo puede ir acercando, como dice Juan Manuel Ordóñez, exactamente al equipo. Este chico es bueno, este pelado es bueno, tiene buen conocimiento, se ubica bien en la cancha, choca bien. Es una persona que, reiteramos, con los 1.90 de estatura se defiende muy bien, perfectamente. Entonces, para que vea que los canteranos sí los hay en el equipo Deportivo Cali actual. Y paso ahora al equipo sub-20, al equipo que tiene la posibilidad de clasificarse. Mire, 2017, hace 7 años el Cali se clasificó por última vez a unas semifinales del torneo. Imagínense cómo estábamos de jodidos, torneo nacional sub-20. Hace 7 años, desde entonces siempre llegábamos hasta cuartos de final y hasta ahí nos eliminaban. Pues este equipo de Ítalo Servino, que reitero, es el tío de nuestra compañera, que también hace videos acá conmigo, que es, nosotros le decimos ternurita, estamos hablando de María Fernanda Amáfer. Amáfer, un saludo muy especial, Servino. El tío de ella tiene una sub-20 muy buena. Mire, los suplentes con los que ha trabajado. Jonas Caras de Quezar Kerov, Keiner Estacio, Juan Manuel Arango, que hizo gol recientemente. Juan Caicedo, Juan Grisales, Juan Gómero. Juan, hombre, y Joan Gómez también, este también es bueno, este es jugador que también es para hacerle seguimiento. Y habitualmente la titular ha sido con Alejandro Rojo, ese arquero nacido en el 2006, con Salet Pueyo, que juega por derecha. Uy, ese es muy bueno, se le pega de tiro libre, sensacional también. El jugador Venecia central, Freddy Castañeda, el otro central, Felipe Ortiz, el lateral izquierdo. Freilen Moreno también juega bien. Santiago Martínez, ese Santiago Martínez, ese mete, empuja, lo mismo que Freilen Moreno. Jon Angulo, es jugador del 2005, buen jugador. También ahí aparece Clayton Cuellar, que juega como extremo, él no es delantero y no es extremo. El jugador Cristian Alomía, que hace goles. Y también Carlos Dávila, que es del año 2005. Este es un equipo bueno. Pero repasemos cómo quedó el equipo recientemente. Este equipo de Ítalo Servino le acaba de ganar 4 por 1 al equipo de Jaguares, en condición de visitante. Si bien es cierto no se jugó en el estadio donde habitualmente juega, en el estadio Jaraguay, el equipo de Jaguares, pues la cancha donde jugaron. Yo creí, es más, yo pensé que esa era la cancha de panze, donde juegan los juveniles del conjunto deportivo Cali. Pero en realidad, mire que el equipo no dista de muchas cosas. Que uno le ve a Alejandro Rojo, que es el portero. Salet Cuello, por derecha. Elber Arizala, que es central. Isaac Venecia, que es central. Felipe Ortiz, por izquierda. Me dicen que es bueno y la verdad lo veo con fundamentos. Freilen Moreno, Santiago Martínez, los dos recuperadores. Jon Angulo, Carlos Dávila, Carlos Salomía, que es el hombre que también juega en punta. Y Clayton Cuellar, que juega como extremo. Allá jugó prácticamente como un extremo, pero haciéndose a veces de pivo también. En el caso de Clayton Cuellar. Y recuerden que el Deportivo Cali ganó 4-1. Que los goles lo hicieron Clayton Cuellar, minuto 15, minuto 27. Cristian Alomía a los 18 minutos. Y Juan Manuel Arango, que estaba en el banco a los 78, entró y marcó el gol. Vale la pena decir que Jonas Karate es el portero suplente. Que Freddy Castañeda, Keiner Estacio, Juan Carlos Grisales, Juan Manuel Arango. Yán Galindo, Yán Galindo es el que pusieron a debutar en estos días en el fútbol profesional con el técnico Sergio Barranca Herrera. Hay equipo en la Sub-20, lo hay. Y el profesor lo sabe. Realmente sí hay cantera, hay trabajos. El Caracho Domínguez con Juan Morales, el muchacho que nosotros dijimos de 1.90 de estatura, está trabajando muy bien. Creo que es uno de los jugadores que puede también en cualquier momento como delantero, pivot y llegar al conjunto deportivo Cali a ser probado. O en la era de Alfredito de la Fearias que comienza hoy. Yo creo que hay buenos jugadores. En la Sub-19 del técnico Cocho Patiño también. En la Sub-20 de Italo Servino creo que están haciendo cosas importantes. Pero yo quiero que ustedes vean y escuchen lo que hizo el equipo del Deportivo Cali cuando la definición de penales con el equipo Sub-17 que dirige el técnico El Caracho Domínguez. Qué buena charla da el Caracho Domínguez. Mírenlo y ustedes sacan conclusiones. Pero aquí los que necesitamos, los que necesitamos con nosotros, pues necesitamos un poquito más de los señores de arriba para que aguante, para que se asocie, para que hagamos jugadas de peligro. Pues vamos a tener un equipo tan preguntado, que donde coge la pelota a la boca, si los toca, los toca, pero entonces mejore un poquito más la forma. Eso es lo que necesitamos. Llegar allá, con la pelotica sí, pero necesitamos opciones de gol. ¿Llegó? ¿No fue muy buena hoy? Bueno, listo. Ahora, ¿quién se siente bien para patear y quién no? Pues el que vaya a estar allá, con seguridad. Si lo va a tirar a la mierda, va a tirar a la mierda, pero con seguridad. ¿Está bien? Hay que se sienta bien. Después dime fuerza a esto, vamos a hacer mejor allá. Entonces, tenemos la opción de irlo a victorioso, pero créasela, y con seguridad. ¿Está bien muchachos? Bien. Y ahora la responsabilidad ya está, y los van a patear. En ello vamos a confiar de que va a patear y lo va a hacer. ¿Así va a ser o así no va a ser? Así va a ser. Y yo confío, el profe confía, la institución confía, toda la que se va a estar saltando confía en quién, en ustedes. O sea, que si están sean penales, el Deportivo Cali va a ser victorioso. Porque somos unidos, somos una familia, y aquí no va a pasar. ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Uno, dos, tres! ¡Cáy, cáy, cáy! Es emocionante ver en estos equipos manejar los jugadores así sub-17 o de otras categorías, exactamente como lo maneja. Mire, el arquero fue esencial para tapar penales y para lograr la clasificación en una instancia tan importante como esta. Mire cómo los muchachos van, abrazan, y la verdad se está haciendo cosas importantes con este caracho Domínguez, con el cuerpo técnico, con sus asistentes, y la situación donde, reiteramos, hay un chico de esa edad que está haciendo una buena labor, que es Juan Morales. A él hay que tenerlo muy, muy, muy presente de todo. Y bueno, el técnico Alfredito de la Fe Arias, hombre, ¿qué podemos decir finalmente para comentar? Yo le tengo aquí una estadística que he buscado, y que le doy los créditos a Andrés Muñoz también, pero mire, esta estadística me muestra lo siguiente. Resulta que Alfredito de la Fe Arias, cuando dirigió al equipo deportivo Cali, su primer partido, oficialmente con el equipo deportivo Cali, lo hace, a ver por acá, déjeme ver acá, gracias amigazo, contra el Bucaramanga, y pierde el Bucaramanga de local 2 por 0. Allá gana, después contra Junior, empata 0-0, que se viene una serie de empatitis en el 2020, pero después se cuadra, cuando en el estadio del Cali le gana al América 2 por 1. Después viene la Copa Sudamericana y le gana a River de Paraguay 2-1, empata con Nacional en Medellín 2-2, juega un partido contra River en territorio paraguayo y le gana 3-1, lo elimina, clasifica, avanza, con el América vuelve y juega otro partido de Clásico en el Pascual y lo empata 1-1, jugando muy bien el Cali. Empata 2-2 con Pereira, juega con Millonarios en Cali otra vez, los dos partidos fueron en Cali y lo empata 1-1, va y empata 3-3 con Cúcuta, un partido embolatado, le ganamos 2-0 a Alianza Petrolera de local, de visitante, empatamos con Jaguares, se le gana la equidad de local, se empata con Pasto, se le gana 3-1 a Chicón, igualito a lo de ahora, se le gana 3-2 al Santa Fe de local y se va de visitante y se le gana al Medellín 3-2 en Medellín. Se juega la Sudamericana y el partido en Bogotá se lo ganamos a Millonarios 2-1, después Tolima y ahí es donde siente el Cali, pierde el Cali 2-1 en casa, después en el partido de vuelta el Millonarios ahí no gustó porque Millonarios nos ganó en el estadio del Cali 2-1 y en penales clasificó el equipo del Deportivo Cali, pero pasamos justo. 11 Caldas, pues ahí la situación, empatamos 1-1 en Manizales, le ganamos 3-0 al Envigado acá, perdimos 4-1 con Águilas Doradas, con el Quindío por la Copa Colombia quedamos jodidos, empatamos 1-1 y en penales nos eliminaron, contra la equidad empatamos 1-1, contra el Vélez de Argentina, en Argentina perdimos 2-0, aquí perdimos con la equidad 1-0 y ahí viene la debacle, no le gustó a nadie, perdimos con Vélez Sarpiel en la Copa Sudamericana 5-1 en el estadio del Deportivo Cali, equipo vino y me puso de ruana esto, después en la liguilla quedamos eliminados, en la liguilla de la Copa Colombia porque Millonarios nos ganó por penales, en el 2021 que quizás fue la mejor campaña que tuvo él al comienzo, mire por qué, tuvo 1, 2, 3, 4, tuvo 5, 6, 7, 8, tuvo 9, tuvo 10, aquí lo estoy contando 11, tuvo 11 fechas invicto, hasta que América le ganó 2-0 en el estadio del Cali y ahí no fregó, pero mire, arrancó contra Jaguar y le ganó 1-0 en casa, de visitante le ganó 1-0 al Pereira, empató de local 1-1 con el Vicado, le ganó a Chicó en Tunja 1-0, le ganó a Patriotas en Tunja 1-0, le ganó a Águilas 1-0 de local, le ganó en Barranquilla el Junior 2-1, empató 1-1 con Alianza de local, empatamos en Medellín otra vez 1-1, empatamos con Santa Fe en casa 1-1, empatamos con Calda 0-0 y perdimos con América de Cali, recuerden que el Cali era líder del fútbol colombiano, a pesar de todo, pero después las cosas no salieron como realmente uno quería en el equipo azucarero, yo quería hoy, con números en mano, porque los números no mienten, después de ese partido que perdemos 2-0 con América y que nos quita el invicto del semestre, hermano, perdemos un partido de la Copa Sudamericana 3-0 contra el Tolima y fue la de Bacle porque en el partido de vuelta empatamos 0-0, una cosa horrible, después fuimos a jugar con Bucaramanga y nos ganó 1-0, con Pasto nos sacó un punto acá, le ganamos 5-2 a la equidad a Alexis García, un partido donde prácticamente el técnico se salva, por la Copa Sudamericana empatamos 0-0, por el torneo nacional le ganamos 1-0 nacional, perdimos en Bogotá con Millonarios 3-1 y ya ahí la situación estuvo jodida, ¿por qué? porque el técnico encargado para los partidos contra el Tolima, el cual perdimos el primero 3-0 y el segundo lo ganamos 2-0, fue Ítalo Servino, el tío de Mapper Servino quien exactamente dirigió, esa fue la situación, lo que pasó con el equipo, después vinimos para una situación en la que ya el que dirigía era otro, Ítalo Servino, bueno en fin, yo quería decirles que la campaña del técnico no es mala, la campaña del técnico tiene 62 partidos, 23 triunfos, 25 empates, 14 derrotas apenas, 50 puntos, 54 de rendimiento, pero tampoco es que haya sido súper llena de triunfos, pues no ganaste ni la mitad de los partidos que jugaste, ¿no? ganaste 23, se supone que si jugaste 32, al menos haber ganado 30 partidos, ganaste fue 23, más empates, empatitis, que a uno gustó, pero mire que como nosotros quisiéramos este resultado hoy, ¿no? como quisiéramos tener 25 partidos en el año empatados, wey madre son 25 puntos, Dios mío, pero aquí es al revés, eso es lo que les quería decir a ustedes con este Alfredito de la Fe Arias que ustedes ven ahí y haciéndole mucha fuerza, mucha barra y mucha espera realmente para que tengamos fe en que el equipo va a cambiar por completo a partir de este partido donde se está hablando de la remontada ante la América y que Alfredito de la Fe Arias es capaz de darle vuelta a ese partido, ojalá sea así, que es lo que todos esperamos. En el próximo video mi compañero Juan Manuel Ordóñez y este servidor vamos a estar con él hablando también, analizando lo del clásico, ya metiéndonos al clásico y por supuesto a las reacciones, porque el técnico y él lo que haremos también de video estuvo en la rueda de prensa y habló hoy en la presentación y toda esa situación.